Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos Bemiro ya llegó ¡Estamos una de paso en mi canal! ¡Bienvenidos! No, no es tu canal, es mi canal, Adri ¿Cómo que en tu canal? ¡Pero yo estoy grabando! ¡Ah! ¡Está aquí la cámara, sí! ¡Mira la cámara, tu esposo! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Soy Bemilo! Estamos en un nuevo video de puertas sorpresas y ruleta ¡Mira la ruleta que linda que es! ¡Wow! ¡La ruleta sorpresa de las puertas! ¡El plástico! ¡Claro! Y hoy tenemos, como leyeron en el título ¡Ruleta de Mickey Crack! ¡Wow! ¡Mirieron el crack! Claro, porque nos pidieron muchos, muchos Mickey Crack Dijeron, yo quiero la ruleta de Mickey Crack, por favor, por favor Y llegamos a un montonazo de likes, llegamos, rompimos la meta de likes anterior ¿Qué? Se rompió todo, 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 todo Y hoy tienen un nuevo ruleta de Mickey Crack, ¿sabes? ¡Wow! ¡Ruleta! 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 Así que hoy vamos a pedir entonces un reto de likes ¿Que va a ser de cuánto? ¿Cuánto se merece Mickey Crack? ¡Ruleta! 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 1000 likes en este preciso momento, ya lo dijo Adi Vayan todos a poner like aquí abajo Y lo tienen que hacer en 3 segundos, ¿eh? Si no lo hacen en 3 segundos no cumplen el reto A ver... 3... 2... ¡Vamos a 11000 likes! ¡Un montón de diamantitos para todos! ¡Cero! ¡Cero! ¡Wow! ¿Has podido dejar tu cuya like? Seguramente va a haber niños que hayan dicho No, no pude porque no sé... Lo dejo después porque ahora estaba comiendo un dulce Y estaba lleno de dulce de la mano y no puedo dejar el like ¡Wow! ¡Es verdad! Si tienen dulce, no tienen dulce el teléfono mirada, ¿eh? ¡Oh, claro! No importa si no lo pudieron dejar Lo dejan igual después y dicen Yo lo dejo igual porque estoy en mi visita el corazón Y no me importan los retos ¡Ya no ocupé el reto! ¡Sacete! ¡Ah! ¡Así que bueno! ¡Vamos a empezar, Adri! ¡Vamos a empezar! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere primero? Eh... ¡Tú! ¡Yo! ¡Bueno! ¿Qué fue eso? ¡De vuelta! ¿Yolita? ¡No! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Ahí está tú! ¡Es que estoy tirando al azar! ¡Ahí está! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Madre mía! ¡Pero si son de Mickey Crack! ¿Qué va a haber aquí en el amarillo? ¡Y Mickey Crack obviamente! ¡Ja ja! ¡Pues claro! ¡O puede ser aquí en el amarillo! ¡Pero Mickey Crack es amarillo! ¡Claro! ¡Por eso es el mejor color! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Estás listo? ¡Preparado! ¡Eso es listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Uy! ¡No! ¡Mickecrack.exe! ¡Punto exe! ¡Punto exe! ¡No! ¡No lo saco porque tengo miedo! ¡No lo saco porque tengo miedo! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Mickecrack.exe! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Diamantitos! ¡Ya no! ¡Diamantitos por dejar el cuyo like! ¡Ah! ¡Ganaste diamantitos! ¡Pues claro tonto! ¡Madre mía! ¡Cuántos diamantitos ganaste! ¡Vamos! ¡Preparado! ¡A ver! ¡Listo! ¡Ya! ¡Amarillo! ¡No puede de nuevo amarillo! ¡Espera que saco las flechas! ¡Está bueno! ¡A ver! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A lo negro! ¡Ahora! 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 ¡Toma! ¡Pero esto! ¡Está deslizando ochocientas flechas! ¡Y bueno! ¡Pero que soy muy malo! ¡A ver! ¿Contra quién se va a enfrentar? ¡Mickecrack.exe! ¡Mickecrack.exe! ¡Se va a enfrentar contra! ¡Contra! 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 ¡Pum! ¡Wow! ¡El policía! ¡El policía! ¡El policía! ¡El policía! ¡El policía! ¡Oye! ¡Milo! ¿Qué? Voy a buscar la flecha que se queda allá. Sí, sí. Espera. Ya la busco. Voy a buscarla. No sé por qué tiraste tantas flechas. Mira, aquí hay otra. ¡Yo voy a preparar aquí ya! Voy a hablar con mi mickecrack. ¡Ya lo tengo! Mira, mickecrack.exe. Tú tienes que derrotar a mickecrack.exe, ese tonto, porque tenemos que ganar un punto, eh. Así que hazlo, hazlo. ¿Estás listo, Adri? ¡Estoy listo! ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Felizos! ¡A la boca, Miguel! ¡El policía! ¡Vamos, mickecrack.exe! ¡Vamos, mickecrack.exe! ¡Pégale! 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 ¡Pero el policía es bueno! ¡Es mejor del tuyo! ¡Pero no tiene armas! Así que a mickecrack.exe le puedes llegar a ganar, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, Miguel, policía! ¡Tú puedes, mickecrack.exe! ¡Eres fuerte! ¡Pégale! ¡Tú eres muy fuerte! ¡Tienes el poder de mickecrack aumentado por eso! ¡Arréstalo! ¡Arréstalo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ahí tienes, Adri! ¿Qué te pasa? ¡Pégale! ¡Mi mickecrack.exe! ¡Eres, digo, mi mickecrack de policía! ¡Ajá! Bueno, pero no siempre puedes ganar, el mickecrack.exe! ¡Ay! ¡Le duele! ¡No llores! ¡No se hagan berrinche! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar otra! ¡Ven! ¡Vamos borrados! ¡Vamos a jugar otra! ¡Vamos a jugar otra! ¡Voy a la corrente! ¡Ah, bueno! ¡Ves tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡No puedo! ¡Tengo que trabajar! ¡Vas! ¡Me cansé! ¡Vas! ¡Rojo! ¡Tení que esperar! ¡Rojo! ¡Rojito! ¡Vamos, Trolly! ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Eh! ¡No puedo! ¡Tengo que trabajar! ¡No me la conozco bien, pero está buena! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Woo! ¡No! ¡Mickey Crash Hacker! ¡¿Quién era el hacker?! ¡No! ¡No puede ser! ¡No he ganado! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡He ganado, Milo! ¡Mickey Crash Hacker debe ser muy poderoso! ¡Aparte puede hackear todo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! y está a ver naranja a ver que me tocan está lindo contra el hacker que puede ser buenos besitos quiero que me digan en los comentarios que en mí que crees puede ser bueno contra el hacker puede ser el modo dios anti hacker o modo dios para dejar que esta buena policía claro porque lo encierra y le saca la compu entiendes no puede fackear pero ya te tocó a ti es verdad mi que es mamá a ver que no toca a ¿Por qué? ¿Me tocó este Mickey Crack todo arruinado? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué te pasa Mickey Crack? ¿Está todo noob? ¿Qué es una foca? ¿Qué es eso? ¡Claro, es que le gane! ¡Vamos! ¡Qué le gane! ¡Qué le gane! ¡Qué le gane! ¡Qué tonto! ¡Pero recuerda, Mickey Crack! ¡No! Así que Mickey Crack tiene poder, tiene que ser bueno igual, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Vuelve a morirse! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede! ¡Pero no me mires a mí, no! ¡Pégale, pégale! ¡Cállate! ¡Oye, lo hiciste un montón! ¡Mira, está pegando, está pegando! ¡Ole, ole, ole! ¡Toma, hacker, toma! ¡Mírate de la maquera! ¡Toma, hacker! ¡Toma! No puede ser, no puede ser, igual se lo aguantó bastante, ¿eh? ¡Y a ver por otro! ¿Otro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pégale! ¡No, pero... ¡Déjotalo, déjotalo! ¡Pero ya, ya perdió! ¡No importa eso, que ganó dos puntos, ¿eh? ¡Está todo deformito! ¿Qué le pasa a mí? ¡Ganó dos puntos! ¡Se ganó! ¡No! ¡Qué dos puntos, está loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo dio! ¡No! ¡Vamos a hacer la última batalla, que es la definitoria! ¡Eh! ¡Estamos uno a uno, ¿eh? ¡Lini, uno a dos! ¡Vamos! ¡No hay dos! ¡A ver! ¡Falta la puerta! ¡Azul y la puerta violeta! ¿Quién tira? ¡Eh! ¡Tú! Bueno... ¡Puerta azul! ¡Puerta violeta! ¡Es así! ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Madre mía! Esto, esto, mira, está al lado, así que vamos a poder abrir los dos a la vez. ¿Qué gusta? ¡Preparados! ¡A ver qué! ¡Les dos! ¡Espera, espera! ¡Antes que nada! ¡Esto está patado! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Quiero que todos digan quién va a ganar la próxima! ¡Y que apuesten! ¡Que digan! ¡Va a ganar Adri! ¡Va a ganar Bebe Milo! ¿Qué? ¿Cuál va a salir mi crack? Y a ver quién gana, ¿eh? ¡Vamos a darle dos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A las tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vicky crack! ¡Vicky crack! ¡Vicky crack! ¡Iron Man! ¡Me ha tocado Vicky crack! ¡Iron Man! ¡No! Bueno, a mí me tocó el... el común, quizás sea muy fuerte, ¿eh? El normal. ¡No! ¡El mío mejor! ¡No! 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 ¡Esto es Iron Man! ¡Oh, claro! ¡Mira! ¡Ahora va a ser fium! ¡Fium! ¡Fium! ¡Esto es mi crack! ¡El mío es Mickey crack común! ¡Esto es Mickey crack y encima con los poderes de Iron Man! ¡Mmm! ¡Chef! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Está listo! ¡El poder de todos los, de todos los espectadores! ¡Vamos Mickey crack! ¡Yo te voy a cantar! ¡Me voy a poner aquí! ¡Ataca! ¡Yamantito! ¡Vamos! ¡Yamantito! ¡Vamos! ¡Yamantito! ¡Está empanado! ¡Toma! 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 ¡Vamos Mickey crack! ¡Mátalo! 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 ¡Tenemos poderes de Super Héroe!! ¡Toma! ¡ Toma! ¡Nitén! ¡Que crey que es muy fuerte! ¡Sí! ¡Eh! ¡¿Qué hace?! ¡Mátalo! ¡No, no, no no! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡TONa! ¡Que crack! ¡Vámono! ¡No! ¡Espera, espere! ¡Los, los noobs también Tienen que ayudar un poco Toma, toma, no, vamos Toma, policía Mira, mira, ¿qué es esto? Mira, chulami ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Me encuentras? No, no te veo, no te puedo ver ¿Dónde ves? Ah, por aquí, no, no Es difícil, no te puedo ver No te puedo ver Hola, aquí estás Deja de poner tramposo Oye, están ganando los minke cracks, mira Claro, claro Ahora vamos a ver quién va a ganar ¡Mickeycrack.exe! ¡Vamos a lo tuyo! Le lo puse aquí al lado Toma, minke crack.exe Mira, mira, mira ¡Al ataque! Mira, mira, sí que puede, sí que puede ¡Espera, esto está de afuera! ¡Madre mía! ¡Me he flipado! ¡Ah, sí, vamos a poner mi minke crack.exe! ¡No, no, no! ¡Mira, mira cómo va! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se está armando un tsunami, una guerra total ¿Qué? ¿Quién ganará? ¡No, mira, 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 mira! Los minke cracks.exe están ganando, eh ¡Sí, es que hay montonazos! ¡Ah, sí que bueno! Espero que les haya gustado Miren el tsunami que hicimos aquí de minke cracks Espero que les haya gustado mucho Esta nueva ruleta de minke cracks Recuerden dejar en los comentarios De qué otras ruletas quieren Así yo puedo traer más ruletas Porque sé que les encanta Así que voy a traer más seguido la ruleta Quizás vaya a traer dos o tres por semana Porque les encanta muchísimo Y a mí me gusta hacer mi video Que a ustedes les encante Así que bueno, espero que les haya gustado ¡Mira! ¡Ganame en el tsunami que cracks.exe! ¡No me gustan todos los sembracotillas! Y nos vemos el día de mañana Con más videotas ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Gracias!